Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos aquí, estamos en Overwatch, gente, y comenzamos. Bienvenidos, gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo, en el día en el que estés dando click aquí al vídeo y estés viendo, de verdad. Muchísimas gracias por estar por aquí de primera mano, yo soy Naida, para los que no me conocéis, para los que ya sois antiguos en el canal, de verdad, muchísimas gracias por ver un día más, estar aquí conmigo. Me confundió de día, de hecho, me he dado cuenta que hoy es viernes, ¿vale? Me confundió de día. Así que no es normal que suba vídeo los viernes, ya sabéis que el único día que descansamos es precisamente los viernes, pero no sé, no sé qué me ha pasado. Yo llevo esta semana horrible de días, no sé si me encuentro el lunes, martes, es que no, es que no. Así que no subo vídeo hoy, disculpadme que ayer no subí el vídeo, porque es que no me confundí de días. Gente, no me apetece utilizar ningún euro en concreto, así que vamos a dejar que aquí nuestro querido Overwatch nos elija a los héroes, porque vamos a hacer una de héroes misteriosos, antes que nada, antes de comenzar la partida, aquí tenemos a Kiriko, de hecho la tengo, me he comprado solamente su skin, lo único que me gusta además es la jugada destacada, pero no me molestan las que tengo, pero la skin está guapísima, creo que sí que merece la pena. Así que la tengo, ya la he adquirido, haremos una partida con ella en específico, ay, tío, sería estupendo, serías, bueno, por supuesto, bueno, corazoncito para vosotros, gente, ahí está. ¿What? ¿Por qué no se ve el corazón? Tío, cuando pasa esto, de verdad, está mediante, bueno, ya sabéis que en la mira me pongo el corazoncito. Mierda, lo he tirado fatal, lo he tirado fatal, pero bueno, no pasa nada. Ay, cachis, me debería haber dado a la sombra, pero bueno, no pasa nada. Ay, ay, no puedo. No, 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 no le estoy dando, no le he dado. No le he dado, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver. Tío, no puedo, me muero. Me muero. Ok. Sí, estaría bien salir de aquí. Ay, ay, que no me, que me he perdido. Vale, me he cargado a la otra. Ay, ay, socorrito, socorrito. Ok. Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vale, venga. Ah, no, está aquí. Ahí está, entre. Bueno, en realidad la ha matado esta. Echo, pero bueno, a ver si me deja. No, no, no. No te apagas ahí, que tienes la fracuotiradora. No, un corazón para vosotros, un corazón para vosotros. Tío, qué kamikaze estoy yo, eh. Tío. Vale. ¡Ole! Ahí es, socorrito. Vale. Tío, no puedo, eh. No puedo, eh. No puedo con los dos. Ahí es, socorro. Que me mata. ¡Ole! ¡Hola! Tío, cómo se ha subido la Widowmaker ahí. Bueno. Una tundera es un retórico, ¿vale? Sé cómo se ha subido. Vale, pero... Que no la he visto. Me refiero, que no la he visto, gente. Hola, somos Ripper. Oye, me he puesto nerviosa cuando me he puesto a hacer el corazoncito ahí, ¿vale? Que lo sepáis. A ver. Vale, voy a venir para acá. No, no, no. Me tengo que ir, me tengo que ir. Me tengo que ir. Me tengo que... ¡Epa! ¿Dónde está? Aquí. ¿No le he dado? Vale. Yo los... Yo los elimino. No preocuparse. Yo los elimino. ¡Hala! ¡Hala! Espérate, ¿cómo llegaba yo ahí? No me acuerdo cómo se llegaba. Mierda. Me has quedado. Eh, va afuera, va afuera. Eh, me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. Y ahora encima que me... Oye, me he cargado al este. Vale. Vamos a ver. A ver. Ok. Vale. Vale. Vale, la han terminado, la han terminado. Ok. Ti, 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 ti. ¡Hala! Bueno. Oye, me ha gustado Reaper. Me... Reaper y... Ash. Vale. Ay, no. Aquí no lo tengo, me cachis. En esta skin no lo tengo. Pero bueno, no pasa nada. Os saco la lengua, gente. Tío, ve saliendo. Tí, 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 tí. Tí, 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 tí. Bueno, si no destruyo, no soy yo, ¿vale? Que lo sepáis. Para la gente nueva. Ay, por Dios. Me lo paso... Me lo paso muy bien jugando Overwatch. Me desespero en las competitivas, pero me lo paso súper bien. Eh, 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 eh. Eh, eh. ¿Dónde? ¿Dónde ha salido este Reinhardt? No sé dónde ha salido este Reinhardt. Venga, a ver si alguno sale por ahí. Uy, 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 el Lucio. No pasa nada. Yo tomo el punto. Yo tomo el punto. ¿Quién quiere punto? Yo tengo punto. Yo os doy el punto. Eh, la ha activado. Me cago en todo. Bueno, no pasa nada. Hemos atrapado a un enemigo. Dios, que yo no sé por qué estaba yo sola. ¿Dónde estaba mi equipo? El Lightweaver ha muerto, pero bueno, no pasa nada. Eh. Vale, gracias. Mierda, no sé por qué lo he tirado. Mierda, he fallado, pero... Ahí está. ¿Dónde está? Lo he visto por ahí. Vale. No, 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 no. A por esta, a por este. A por este. Eh, eh. No dejar que se vaya. Tío, están con dos. Por favor. Tío, no puedo, eh. No puedo con todos. Ay, mierda. Se me han ido para el otro lado. Vale. Tío, no veo con las... Con la... Esta. Con la diva. Tío. Estoy hoy un poco atascaica, eh. Estoy hoy un poco atasca. Mejoraría que venía uno por ahí. Míralo. Sí que venía por ahí. Pero no llega. No llega, no llega. Ok. Ahí está. Ok. Ok. Me mola. Yo, Sidna me gusta bastante. Ok. Vale. Vale. Este está dándole ahí cañita. Ay, vale. Perdón. Vale. Ok. Ok. ¿Puedo tirar? Sí, 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 sí. Sí puedo tirarla. Me cago en su... Tío, qué rabia me ha dado. Me la ha bloqueado. Me la ha bloqueado el este. Tío. Ha sido buena, eh. Ha sido buena el... Al final 14, vale. 4.000 de daño. No está mal. Aquí. Solamente hemos muerto dos veces. No está mal la partida. Para ser una de héroes, solamente he muerto. Solamente he muerto dos veces. No. Ha sido con Asse. Con nuestra báquera favorita. Con... Ah, sí, mírala. Asse, Reaper, Yucrat y... Y este y Sigma, 4. Bueno, no está mal. Gente, yo esta barra antes era un cambiar de héroes, pero constantemente. Y ahora, digamos que ya menos. Estoy... Lo que más ha sido, creo que con Asse, ¿verdad? Sí. Mira, con Asse estuve un tiempo que me vicié y hice su reto de mejora, que la verdad es que sí que he mejorado bastante. No es que sea la mejor de todas, pero bastante bien me defiendo. Vale. Ok. Vale, gente. Para subir vosotros de nivel más rápido, hacer las misiones de desafíos diarios. Vale. Eso os hará bastante. De hecho, a ver... A ver la guía que me... Mira, me ha destacado de esta designa. A ver qué nos ha destacado nuestro querido Overwatch. A ver qué momento mejor es este. Ah, yo digo, como sea el gancho me parto y me monto. Vale, vale. 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 Ok. Ay, que lo he matado al final con el puño. ¿Adiós me lo he cargado con el puño? Venga, uno extra. Vamos a ver qué momento he hecho con sombra. Que no sé. A ver, no he tocado sombra hoy, ¿vale? En este vídeo. De hecho, ha sido un entrenamiento. Vale. No he hecho nada. Vamos a ver qué tal. A ver. Venga, cárgate, cárgate, cárgate. Sí, por supuesto. Tengo la skin, ¿vale? Tengo la skin del pase. Ah. Ay, tío. Esto. Esto le da con ganas, ¿eh? Sé que no hay que hacer eso. Pero esta muerte de Widowmaker. Widowmaker, le he dado, pero con ganas, con ganas. No paraba todo el rato de matarme la Widowmaker. Creo que había hecho, ya llevaba ya, creo que seis veces que me había matado ella. Y de la rabia, yo voy a buscarte, voy a buscarte. Hasta que la he encontrado. Y la he matado. Y es que, es que si os habéis dado cuenta, no he levantado ni el, ni el, el dedo del, del ratón. Directamente. Ven aquí que te voy a dar. Ven aquí que te, tú, tú vas a ser tan muerta. Así que ha sido ese momento, gente. Ha sido muy satisfactorio para mí. Lo admito, ¿vale? De hecho, se lo he hecho tres veces. Tres veces se lo he hecho. Y ha sido muy satisfactorio. Que lo sepáis. Ay, gente, me despido de todos vosotros, de verdad. Bueno, vamos a darle. Ha sido a este. Y vamos a darle a este. Vale, pues, gente, me despido de todos. Queda bien poquito ya. Quedan cuatro días para que Alterwatch termine. De verdad. Y yo, yo abogaría porque lo pusieran, que no lo quitaran. Que lo dejaran. Pero bueno. Esto es un evento que lo han puesto. Y veremos a ver si lo vuelven a traer o no lo vuelven a traer. Pero por ahora termina en cuatro días. Desde que lo estoy haciendo. Creo que tres de cuando se suba el vídeo. Así que, gente. Me despido de todos vosotros. Nos vemos en un próximo vídeo. Déjame tu like. Tu poderoso like. Y suscríbete. Sigo la primera vez que ves uno de mis vídeos. De verdad. Muchísimas gracias por estar por aquí. Por pasaros tanto los nuevos como no tan nuevos. Damos rumbo de verdad a los mil suscriptores. Muchísimas gracias por el apoyo. No me cansaré de deciroslo. Y ahora sí que sí. Me despido con un... Chao. 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 Chao.